Ya estás entre pedales, vamos a compartir con vos lo que vivimos en la apertura del ciclismo de montaña, edición número 14 del Rally Tanti, desde ahora Santa María Tanti. Donada colombiana para la Vuelta de San Juan, winner Anacona defendió la diferencia de la quinta etapa y consiguió su primer gran triunfo en el profesionalismo, la plegable de Explorer, Folding, ya es una clásica. Comenzamos a anunciar todas las carreras del calendario cordobés, ya está en marcha entre pedales. La primera del año, ese es el título que desde hace 14 años, la carrera que nace Tanti, recorre caminos, senderos de la serranía cordobesa y regresa a Tanti. Es la carrera donde los ciclistas van a medirse, ver cómo llegan después del receso, ver cómo vienen sus rivales. La Tanti, Santa María Tanti, desde el último domingo, es la carrera del reencuentro. Viejas amistades, compañeros de esta pasión que es el ciclismo de montaña, la carrera en donde se ven caras nuevas también. Son las de quienes llegan por primera vez a competir y después ya el resto del año continúan pero siempre hay una primera vez y esa primera vez es la de Tanti. La Tanti, Santa María Tanti, es todo eso y mucho más. Es la carrera en donde aparecen nuevos sponsors, nuevos patrocinadores como Biciparte Escleta, por ejemplo, que arrancó con tres ciclistas en la temporada 2019. También es una competencia que tiene como organizadores a una familia de ciclistas. Tal vez por eso tiene el tono de carrera amigable, amigable e innovadora, ya que a partir de esta edición mostró una crono escalada de casi 4 kilómetros y en donde 83 ciclistas se dieron cita. No era obligatoria, todavía, pero que le puso un toque diferente a la jornada del sábado que casi siempre es para retirar el kit y saludar a los amigos. La Tanti, Santa María Tanti, la primera del año, fue para Vanessa Maldonado, que repitió ya que fue la ganadora de la edición 2018 y el mendocino Fernando Contreras, ambos ganadores de las clasificaciones generales. Aquí le mostramos algunas imágenes de quienes se aventuraron con la primera crono escalada que la organización François incorporó para este año. Una subida de más de 3 kilómetros, con vado incluido, que atrajo la atención de una concurrida asistencia que se ubicó en las plateas que la naturaleza brinda en esa zona. Fernando Contreras empleó 6 minutos 34 segundos y Julieta Sainz 9 minutos 15 segundos, los primeros ganadores de la crono escalada. Fue en Tanti. Viví la adrenalina con Nachos Bike. Bicicletas de todas las marcas. Scott, Orbea, Giant, Trek, Colner, Bayro, Penso, Raleigh, Plegables Term, Tucumán y Rivadavia. Marcos Juárez. www.nachosbike.com.ar Era hasta Cosquín, hasta que surgieron los problemas y una comuna tomó la aposta, Santa María de Punilla. Esta edición ahora fue la edición Tanti, Santa María Tanti. La verdad que, bueno, nosotros como municipio tomamos la aposta de esto, sabiendo que nos quedaban solamente prácticamente 10 días nomás para que se largara esta carrera. Yo tenía conocimiento ya de la trascendencia que tenía este evento y, bueno, con Mónica cuando nos juntamos me planteó las dificultades que habían tenido. Yo no lo dudé. Le dije directamente que sí, sabiendo que el intendente de Dardo Zanotti tenemos todo el apoyo y él todavía no tenía conocimiento de esto. Así que le dimos el ok y ahí nomás, a las 24 horas ya teníamos el circuito trazado para que los corredores empezaran a hacer el reconocimiento del lugar, ¿no? Un gran verano en Santa María de Punilla. Sí, sí. A pesar, bueno, que tenemos en todos lados mucha lluvia, estamos con mucha gente, tenemos nosotros en enero la fiesta de la avicultura, ya pasó la chaya y ahora ya esperando ahora el 9 y 10 que recibimos al rock, ¿no? Después del rock, a lo mejor hay posibilidades para hacer algo más con el ciclismo en lo que resta del año. No, no, sin duda. Ya con Mónica y, bueno, el esposo hemos estado charlando con lo que se puede llegar a hacer y, bueno, las puertas están abiertas en Santa María, estamos tratando ya de lo que ella me dijo de lo que puede llegar a haber una prueba nueva. Ya estamos armando el circuito, uno ya lo tiene en la cabeza trazado, así que queremos darle el mejor circuito de Córdoba y si puede llegar del argentino, mejor. Este 10 de febrero se viene la primera fecha del campeonato Suquía Sanáez, ciclismo rural en Oliva. 10 de febrero, todas las categorías y comienza el año para el campeonato Suquía Sanáez. Oliva es la fecha anfitriona. Soy Carolina Maldonado, integrante del equipo Nachos Biker. Los invito a todos a la tercera edición de Nachos Biker el 17 de febrero. Estamos listos. Se viene. Tercer gran premio Nachos Bike. Esto es la fiesta del Rural Bike en Marcos Juárez. Para el día 17 de febrero. Lugar previo FASTA del Club Argentino. 133.000 pesos en premios. Categorías competitivas 60 kilómetros. Promocionales 30 kilómetros. Locales 25 kilómetros. Las inscripciones se realizan vía web. Se sortea una bicicleta OXSEA. 17 de febrero. Tercer gran premio Nachos Bike. Soy Pancho Leporati, de Cleto Bici Partes. Y te invito a seguir viendo Entre Pedales.